Y ahora sí que se haga la luz Nos invitamos a bailar A todas las parecinas de nuestra noche Para acompañar en la fe A un parejo de novios En este día tan especial Y así es como nos inicia Y así es como nos inicia Tenía un sueño con árboles Que un pelón que jugaba Con el viento De pronto se apodera Un sentimiento evidente Y eres tú El sol se ha levantado Por delante Y el mar te está mirando Desde el sol Y el hilo de repente El horizonte está distante Como el futuro Corazón Quiero ser tú a mi corazón Corazón Con la linda canción de amor Y las vidas siempre sigo así Y por tu lado yo por ti Corazón Y con estas letras Y con estas letras Y el hilo de repente el horizonte está distante Y con estas letras Corazón Corazón Que le afecto a mi corazón 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 No me queda una canción de amor Corazón No me queda una canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por este lado yo lo hice Por eso es magico En esta mesa de la esquina, al lado izquierdo Por supuesto, a ver mi compadero, por ahí que tenemos Bueno, sí, compadre, seguimos avanzando con las temitas originales El Grupo Encanto, compadre Nos vamos con algo más movidito Algo más movidito Al estilo de Tierra Caliente Ahora pues, seguimos avanzando con esto Esto que suena y dice Así Qué bonitas arbolinas, qué bonitas las morenas Las que ni ven, voy a morir Las que no contó la alma y empiezo a perder la calma Si no me dicen que sí Yo tendría que preocupar Si llamarlas tengo ganas Y me las veo, llamo Yo no vengo a ver si puedo Si no puedo, si no puedo Y que puedo, tengo sonido Estoy perdido Yo no puedo, tengo sonido Si me beso con su nariz, yo las quiero mucho amor Yo las amo con certeza y no me aporto la pobreza cuando se amó Me gustan la roche, llena la cintura, del calife, del pechito Amor, amor Yo las trato con cariño y amargas es mi amigo cuando viene enamorado Y la más viola, chiquitita Yo soy el único emergente, yo escribo más contento gozándome, ¿tú qué? Me fascinan tus reyes y tu cuerpo es una delicia y chula de mujer Cuando me tomo el brazo y te beso con mis novios en que el sol son sus míos Y arrepengas miedo luego porque sientes lo que es bueno y te vuelo, vuelo Y seguimos, seguimos avanzando como ángel a los demás, chiquititos Música De mañana a la noche voy a sobrevias batiendo Música 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 Con sus lindos miraditos me marearon con sus deseos Antes que me conociera yo ya entonces me soñaba Con los ángeles nacieron casi siempre te quedaban Dime quieta de mi vida y me dices que me guiarás Que me escondes mis amores y que solo te busques Música Ya te dije cuando yo me acento ya me voy por mi tierra Mami, quiero recalentar, porque yo no me pierdo, te espero. Por supuesto, por ahí, claro, por ahí vamos a continuar con más tabitos, saludos a todos los presentes. Bueno, saludos por ahí, trajeron por ahí unos cervecitos bien frías. Órale, compadre, por ahí, que te pongas bien, happy, 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 happy. Ok, yo creo que por ahí estamos listos para hacer algo, no sé, déjenme ir a corroborar, por favor. Bueno, por ahí el DJ dice que a ver si hay más comida, por ahí no, si llega a la cocina no le den, porque ya he comido doble vez, ándale, doble plato, por supuesto. Ándale, no, ya lo estoy quemando de gancho, paisa, híjole. Bueno, no, simplemente era un anuncio para todos los que vieron llegando. Si aún no se le ha llevado la comida, por favor, puede ir allá y ir a tomarla, simplemente. Así es que solamente ese era el anuncio. El pari va a seguir, así es. Así que el anuncio es nomás, si usted no ha consumido sus alimentos, así que puede ir allá, atrás, a la derecha, donde yo estoy. Y ahí le van a servir con mucho gusto. Así es que ese es el anuncio, simplemente. Así que seguimos. ¿Cómo dice el canto de tierna caliente esta noche con ustedes para compartir todos sus éxitos? Así es. Suena así. El canto de tierna caliente, ¿cómo dice? A ver, pues, compadre, después de esta pequeña interrupción que nos dio el DJ por ahí, van a seguir avanzando con los temitas, temitas moviditos para todos ustedes, compadre. Al estilo de tierna caliente, pero con sus amigos de encanto de tierna caliente, claro, así. A ver, pues, sin más creámoslo, nos vamos con esto. Esto que suena ahí dice, más o menos. Así. Suena, compadre, Mayito. ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! 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 ¡Sí, señores! ¡Adiós! ¿Voz Gadz! ¡Ójaltamá! ¡Ahí está bloqueado! Espírit Estadam lac淚 ¡Suscríbete al canal! 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 por ahí, y los invitamos a bailar y acompañar a los novios, no los dejen solos, ándale, vamos adelante por ahí, continuando con más música, con más ambiente para ustedes. Ándale pues compadre, están solicitando la luz de tus ojos, por ahí vienen un ratito, por mientras nos vamos, nos vamos con esto que dice, dice más o menos, se va muriendo mi alma papá. Ándale pues nos vamos con esto que suena y dice, más o menos, así. Ándale pues compadre, están solicitando la luz de tus ojos, por ahí vienen un ratito, y los dejen solos, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Ánimo! Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! 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 Bueno, por ahí, ya vimos que no les gustan las quebraditas Vamos a cambiar de sabor y de color también Ándale, por ahí, con barrigo, dices, por ahí Vamos a cambiar de morir Un poquito de sabor, un poquito de movidas Vamos a pasar a otra Se piensen que ustedes quieren música Para bailar de cartoncito, de cachetito Bien abrazaditos con este frío Pasarse calor de cuerpo a cuerpo Ándale Vamos adelante, por ahí, que llengan las donas, además Si compran las baterías, inviertos y ya se volvió Ándale, ya se está pasando de chistar Son, aquí se lo están, por ustedes Corriendo el río del zapateado El acá es parecido, ¿no? Parecido, el acá es ¿Qué es eso, papá? No te bajan los monjes por aquí, papá? No te bajan los monjes por aquí, papá, no te bajan los monjes Véngase por la pista, papá Estamos esperando Gracias, papá, no te bajan los monjes por aquí, papá, no te bajan los monjes por aquí, chapá Eso es yo, papá eso, papá, no te bajan los monjes por aquí, papá Ando buscando un novillo, que de corral se salió, pero baila lloró Tiene la cara morena, como la tiene el amor, pero baila y la iglesia me da Pero baila y la iglesia me da ¡Vamos, que se va a ser la brosa! ¡Vamos, que se va a soñar! ¡Saludados! ¡Vamos, que se va a soñar! Alas, otra y al caballo, siempre postré mi dinero, pero baila lloró Alas, otra y al caballo, siempre postré mi dinero, pero baila lloró Alas, otra y al caballo, y al caballo, pero baila lloró Pero baila y la iglesia me da ¡Vamos, que se va a soñar! Mi mujer y mi caballo, los dos no vieron los tiempos, pero vaya de hoy. Mi mujer y yo no perdoné, mi caballo es lo que siento, pero vaya de ahí que risa me da, pero vaya de ahí que risa me da. Mi mujer y mi caballo es lo que siento, pero vaya de ahí que risa me da, pero vaya de ahí que risa me da, pero vaya de ahí que risa me da, pero vaya de ahí que risa me da. Mi mujer y mi caballo es lo que siento, pero vaya de ahí que risa me da, pero vaya de ahí que risa me da. Mi mujer y mi caballo es lo que siento, pero vaya de ahí que risa me da. Mi mujer y mi caballo es lo que siento, pero vaya de ahí que risa me da, pero vaya de ahí que risa me da. Mi mujer y mi caballo es lo que siento, pero vaya de ahí que risa me da, pero vaya de ahí que risa me da, pero vaya de ahí que risa me da, pero vaya de ahí que risa me da. Amorita viene la iguana por ahí. Vamos con esto, esto que suena y dice más o menos así. Desde el momento en que mis ojos se miraron, me metraste en mi pecho como mi espina. Desde el momento en que mis ojos se han llorado, ser hermosa y ser la mujer más linda. Desde el momento en que mis ojos se han llorado, ser hermosa y ser la mujer más linda. No te individe a ti, realmente estás presente. Más y mente si quieres hasta lo imposible ir. Desde el momento en que mis ojos se han llorado, ser hermoso y ser hermoso. Quiero decir que llegó mucho de fe justo. Quizás por eso tú me llegas a ti de ayer También te digo que el mundo no hay perfecto Tengo esperanzas de que aunque llegues a amarte ¡Hola, mamá Cristian! ¡Hola, mamá! ¡Oh, mamá! Ya ahora sé como lo que te digo Te diría que estoy por todo lo que siento Si me quisieras tú, serías feliz conmigo Ya que hoy en día empezó la mente que esté muerto Mi elegida y yo, te has más apasionado Y para que sepas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Hoy es un álbum de la imagen solamente Ya me despido de la par de mil colores Y te digo, amor, que eres la más bonita Cuando salimos, amor, de todos mis amores Nos veremos otro día, mi alegria Nos veremos otro día ¡Vamos! ahora me toca a mi, vamos a ver vamos a ver el que está hecho esta noche ok, bueno por ahí me están diciendo que los novios van a empezar a caminar